Soñar con comida, es algo que se da mucho ya que, esta es una función biológica vital para cada ser humano, que alimento, es el que consumimos, es lo que nos da significados especiales. Hay ciertos alimentos que nos van a dar pistas sobre lo que sentimos, o pensamos sobre algo. Si comemos de manera simple y fresca quiere decir que estamos aprovechando lo que la vida nos da, estamos conformes, y seguimos por el buen camino. Estas personas, han llevado una buena vida, llegando a un nivel de paz, y equilibrio con la naturaleza. Si soñamos con comidas ostentosas, e ingredientes difíciles de conseguir nos muestra que llevamos una vida superficial, enfocándonos en apariencias y no en el sentido de la vida. Si soñamos que comemos dulces y golosinas nos está, mostrando que tenemos carencias afectivas y necesitamos que alguien nos dé atención. Cuando se trata de alimentos específicos a continuación, vamos a revisarlos. Leche. Es el alimento primordial, nos conecta con nuestra esencia, además de simbolizar la entrega, que se hace hacia nosotros, en el momento más inocente de la vida. Si soñamos que tomamos leche entonces quiere decir que tenemos una enorme necesidad de protección de sentirnos en el calor de otra persona que nos ampare, nos escuche y nos dé atención, queremos volver a la seguridad. Este tipo de sueño lo tienen aquellas personas que están pasando por situaciones complicadas, pero lo están haciendo, solas, o así lo sienten, y les gustaría poder sostenerse en alguien. También simboliza el agotamiento por los béivenes de la vida, se está cansada, y se necesita volver al punto de origen, donde no existían barreras ni problemas. Cereales. El trigo ha sido un alimento símbolo de los dioses que se lo entregan a los humanos como un fruto de la naturaleza para que la humanidad, puede crecer. La diosa Deméter, era la diosa griega de la agricultura y el cultivo de la tierra, enseñó cómo se debe sembrar el trigo el maíz, y la cebada. Uno de sus hijos, Plutos, recorrió el mundo entregando riqueza y abundancia a los humanos. El trigo representa un elemento de valor incalculable, el fruto después de hacer un esfuerzo por un tiempo, a menudo se tienen estos sueños después de que la persona ha culminado un trabajo o tarea. Como después de que han terminado los estudios o algún proyecto personal. También la avena, el centeno y el maíz, representan a la abundancia. Si soñamos que estos alimentos están crudos o que están sembrados en un campo indica que tenemos una enorme necesidad de tener más dinero, y también muestra que no tenemos una vía para poder obtener más. Pero, si vemos que la avena, el centeno y el maíz sí están cocidos, entonces nos revela que, si vamos a hacer lo necesario, sí tenemos la fórmula, para conseguir más dinero. El arroz. El arroz, es lanzado cuando se realiza un matrimonio, dando los deseos de fecundidad a la nueva familia. Por lo tanto soñar, que se come, arroz indica estabilidad, en la relación con la familia, y el deseo de tener hijos y una familia constituida. Harina. Este alimento, se mantiene, después de que hemos purificado su naturaleza, por lo tanto nos indica una elevación del espíritu. Si soñamos con harina blanca, esto quiere decir que tenemos la disposición como así el deseo, para aumentar nuestros niveles de conciencia, accede a otros planos psíquicos. Si separamos el harina del salvado, muestra la necesidad de tener que usar nuestra discriminación intelectual, para seleccionar aquellos actos, que nos van a elevar el espíritu. Y de esta manera efectivamente poder acceder a otras dimensiones de conciencia. Es decir, tenemos que separar la paja del trigo, si queremos que nuestros esfuerzos rindan, los frutos correspondientes. Gracias.